Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 25 de noviembre de 2019 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1791 cuando se aprobó en Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución, que junto con las siguientes nueve constituye el denominado Bill of Rights o Declaración de Derechos. La primera enmienda tenía una especial relevancia, ya que prohíbe al gobierno de Estados Unidos promulgar leyes que declaren una religión como estatal o también prohibir la limitación del ejercicio libre de la religión. Igualmente, prohíbe al Ejecutivo recortar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión pacífica o el derecho de petición al gobierno. La base de la primera enmienda se encontraba en la Ley de Libertad Religiosa, redactada y presentada por Thomas Jefferson en la Asamblea General de Virginia de 1779. Esta ley sería aprobada en 1786 cuando fue adoptada como el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa. Ese desarrollo legal dejaba de manifiesto algo extraordinariamente importante. En primer lugar, que la libertad de expresión, como había quedado de manifiesto ya desde el siglo XVI, había estado vinculada a la libertad de religión y conciencia exigida por la Reforma y, por lo tanto, sólo se había dado realmente en aquellas naciones de trasfondo protestante. En segundo lugar, que precisamente de la libertad de conciencia surgían las otras libertades como la de expresión, prensa, reunión o petición. Cuando no existía previamente la libertad de conciencia, era absurdo, incluso ridículo, esperar que las otras libertades pudieran existir. Precisamente cuando se conocen estos hechos elementales de la historia, se pueden entender los destinos saciagos que ha sufrido la libertad de expresión en naciones como España, Portugal o las repúblicas de Hispanoamérica.